Racing 0, Real Sociedad B1. El San se despierta al Racing de su sueño. Comenzamos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Antes de nada, para comenzar el vídeo, me gustaría que le dierais a like si el vídeo os ha gustado, que os suscribáis para que la comunidad pueda seguir creciendo. Ahí abajo, junto a mi nombre, tenéis la opción de suscribirse y que después, una vez que hayáis visto el vídeo, me podéis dejar vuestra opinión de lo que os ha parecido el vídeo en sí, el partido del Racing y las mínimas opciones que le pueden quedar a los verdiblancos de poder meterse entre los tres primeros clasificados. Porque sí, este partido ha condicionado mucho el futuro. Evidentemente hay opciones matemáticas y el Racing va a depender en buena medida de lo que hagan en los enfrentamientos directos como el que va a tener contra el Real Unión o como el de la Morivieta, pero viendo lo que se ha visto hoy sobre el terreno de juego, se han despertado de nuevo los fantasmas de épocas anteriores. Hay que recordar que los próximos partidos que van a venir por delante, incluido este, el Racing, de estos cuatro partidos, solo fue capaz de sacar un punto en la primera vuelta y fue en Gobela con Javi Rozada como entrenador contra el Arenas de Guecho. Contra el Sanse perdió 4-1 en Zubieta, contra el Real Unión perdió 1-3 en los campos de Sport y contra la Morivieta también perdió 0-1 en los campos de Sport del Sardinero, por lo que vamos a ver que hace a partidora el conjunto de Aritz o la Barrieta, porque la lectura del partido es muy clara. Creo que ha sido un tremendo baño táctico de Xavi Alonso, Aritz o la Barrieta. De hecho, hasta el minuto 75 de partido, más o menos, o 70 incluso, cuando empieza a hacer cambios que viene a trastocar mucho la dinámica del Sanse, creo que solo ha habido un equipo que se encontraba cómodo sobre el terreno de juego, aunque bien es cierto que el Racing ha tenido dos ocasiones clarísimas en la primera mitad, las dos de Cedric. Una que le echan un pase hacia la izquierda que no termina de contarlo bien y se esfuma la oportunidad, pero ya estaba prácticamente en el área para poder empalar y otra jugada en la que le infiltra ese pase interior Pablo Atorre, se planta mano a mano con Rui Severio y finalmente no es capaz de marcar el gol. Pero el Racing, sin hacer gran cosa, jugando muy mal en la primera mitad, tuvo dos ocasiones muy claras para poder irse por delante en el marcador. En la segunda parte tampoco estuvo extremadamente brillante hasta que Xavi Alonso hizo cambios y ahí debilitó mucho al equipo, pero también tuvo la ocasión de Álvaro Bustos que se va a cruzada, la de Cejudo que también en el segundo palo se va a cruzada, una serie de acciones en las que, bueno, no me puedo olvidar evidentemente de ese libre indirecto de capital abierto en el área que acabó en esa parada del Rui Severio y luego esa posible, bueno, ¿no? Penalti sobre Isma López que sin haberlo visto repetido pues tampoco llamaba mucho la atención que fuese así en directo. Pero lo que sí se ha visto sobre el terreno de juego es un equipo que está muy bien trabajado, un equipo que sorprendió muchísimo al Racing. Me llama la atención que Aritz o la Barrieta en sala de prensa dijera que no, que el Sanse llevaba haciendo esto de los dos esquemas porque para atacar ponía un esquema diferente al que ponía para defender y sabiendo eso me sorprende que no fuera capaz el Racing de atinar en la presión. Para explicarlo, para no irme mucho en el vídeo, luego os pondré aquí un corte de Xavi Alonso explicando qué ventajas le da ese cambio de esquema. Para atacar tiene una forma de juego muy clara. Tres centrales con dos carreleros muy largos, prácticamente la última línea, un doble pivote compuesto por el lateral diestro Pecha Román que venía a hacer el centro del campo con Urko González de Zarate, que no se ha vuelto locos. Por delante juntaba a Robert Navarro y también juntaba junto a él al otro centrocampista y dejaba en la punta ataque a Lobete haciendo una especie de 3-2-2-3. Bueno, una especie de esquema táctico de esta forma. Para defender era diferente y pasaba a ser más bien un 4-2-3-1 con Pecha Román ya siendo claramente un lateral derecho y ajustando mucho más, dejando a Robert Navarro como media punta, un poquito más dejado en labores defensivas. Con ese simple movimiento táctico que no estamos muy acostumbrados a ver en segunda división B, creo que probablemente salvo Rubén de la Barrera con la Cultu no se ha visto en otros equipos. Si hay alguno que sea un poco más empipado de la segunda división B y que se lo haya visto, puedo dejarlo aquí abajo en comentarios. Pero con ese, vamos a llamarlo así, riqueza táctica que aprendió Xavi Alonso del Bayern de Guardiola, porque Guardiola en el Bayern ya lo practicó con Philipp Lahm y en el Manchester City lo ha hecho mucho también con Fabian Delft. Fabian Delft porque partía como lateral izquierdo y Lahm lo hacía como lateral derecho, pero ahí se vio realmente esa riqueza táctica que ha aprendido de Guardiola Xavi con la que maniató al Racing de Arisola Barrieta que precisamente cuando tenía balón era cuando más cómodo se encontraba porque el Sanz es un equipo que defiende, no defiende bien, no se encuentran cómodos. Sus dos centrales no están prácticamente nunca cómodos. El 5 y el 5. El 6. El que más destaca mucho es Alan Barri que en la faceta defensiva deja muchísimo que desear. De hecho, hay varias ocasiones en las que el Racing le ha podido comer la tostada y que finalmente no acabó en nada, pero por ahí el Racing tenía un agujero y cuando tenía el balón se vio al final del partido, también condicionado evidentemente por los cambios que hizo Xavi, pero cuando Ricky adquiría posesión de balón, cuando tenía también Íñigo, cuando lo calmaban un poco más, el Racing podía hacer ocasiones de peligro, pero el guión de partido fue mucho más por lo que quiso Xavi Alonso que se encontró como pez en el agua, que como lo que planteó Aritz Olavarrieta, que había fallos defensivos que se hacían en el minuto 1 y también al final del partido y eso da la sensación de que no estaba trabajado en la pizarra y mira que había pasado tiempo en el encuentro, pero daba la sensación de que no tenía una hoja de ruta para poder contrarrestar al final de la Real Sociedad. Y lo mismo que he dicho, que la mayoría del partido ha soplado de cara hacia el Sanse, que hacían lo que querían prácticamente con balón, jugaban muy cómodos, sobre todo en la fase de iniciación, cuando peor estaban, que yo creo que lo explico mucho, que Xavi Alonso cambió a los jugadores que tenían un poquito más de nivel y que ahí se vio que se le caía el equipo, pero probablemente porque físicamente no aguantas 90 minutos y porque los recambios no son tan potentes como quizás los jugadores de inicio, pues ahí se vio un poquito la pérdida del equipo, pero cuando el Racing parecía que podía intimidar un poco más, que ya tenía más control de balón que se había metido en campo del Sanse, minuto 88 creo que ahora del partido y hay más atacantes que defensores en una jugada de centro lateral en la que no sé si es que Lucas Díaz no sale, no sé si es que tampoco está bien en las marcas, lo que sí se sabe es que acabó en gol el tanto, gol de Zcurdia, el central izquierdo, lateral izquierdo como queramos llamarlo, dependiendo de la función táctica, que remata a placer en el área pequeña para poner el tanto que ahora mismo pone muy difícil al Racing las opciones de poder colarse entre los tres primeros y que al Sanse le reaviva un poquito más en la opción de poder meterse ahí finalmente en esa terna. Pero bueno, parte positiva del Racing, poquita, si acaso que estando muy mal has tenido dos ocasiones muy claras que en partidos así hay que finiquitarlas con gol y por una cosa o por otra se fueron a limbo a más ocasiones, también es cierto que en la primera parte tras una jugada en la que se planta el obete con Lucas Díaz, el gallego, termina parando el balón y probablemente fuera una ocasión también manifiesta para que el Sanse pudiera marcar un gol, pero lo que decimos, el Racing no termina de encontrarse cómodo ante este tipo de partidos, porque hay que recordar que la racha del Racing ha sido muy buena, no deja de ser contra los equipos de la parte de abajo y que quizás con los equipos de la parte de arriba, que ha subido el Atleti, jugaste durante una hora con un jugador más y no fuiste capaz de ganar el partido, por lo que veremos a partir de ahora contra Real Unión y contra Morbieta especialmente, qué es lo que consigue hacer el equipo, porque todos nos vemos ya con la calma de bueno, ya estamos en la pro, porque aunque nos metemos en el segundo anillo lo tenemos sencillo, cuidado, vamos a ver cómo llegamos a ese segundo anillo, porque sin ganar al Real Unión y sin ganar a la Morbieta la cosa se va a ver muy pero que muy distinta. Así valoraba Aritz o la Barrieta la derrota de su equipo. Bueno, ha sido un golpe duro, ha sido un golpe duro, creo que cuando mejor estábamos ha venido ese gol de la Real y te vas con una sensación jodida la verdad. Y también os he rescatado un corte de la rueda de prensa de Xavi Alonso en la que le preguntaba por la diferencia táctica para atacar un esquema, para defender otro, qué es lo que le aporta en el juego al equipo. Esto decía el ex futbolista del Real Madrid, del Bayern o de la Real Sociedad entre otros. En esta categoría nos acostumbra a ver quizás esas variaciones tácticas de dos sistemas, uno para atacar otro para defender. Quería preguntarte qué intención o qué buscas con ese cambio de esquema cuando juegas en ataque, cuando juegas en defensa, qué es lo que te aporta al juego del equipo. Bueno, tener riqueza, tener no ser fijos, no ser previsibles, saber crear dificultades, saber manejar el balón y al final es ellos los que lo tienen que interpretar. Yo les puedo decir muchas cosas, pero al final ellos son los que juegan en el campo, los que tienen que tomar las decisiones y se van sintiendo. Y si lo van sintiendo y si les van saliendo las cosas, pues van creciendo. Yo creo que gente de 18 años, gente de 21 años, todavía están en esa fase de tener que con el error corregir, con el acierto reforzar y sin duda pues no es porque sea la segunda B, sino que para mí es una categoría muy competida y en la que te da para probar cosas y en la que te da para aprender compitiendo. Y ahora como siempre llega vuestro turno, si el vídeo os ha gustado lo que os decía antes, darle a like, suscribiros para que la comunidad pueda seguir creciendo, ver si llegamos prontito a ese objetivo de los mil que nos hemos fijado para que cuando cumplamos un año en el canal podamos tenerlo y dejarme vuestra opinión del partido, qué os ha parecido el esquema que ha planteado Xavi Alonso en un ataque y en otro, qué os ha parecido la apuesta de Aritz o la barrita, qué hubieseis modificado, ¿creéis que el Racing podrá meterse entre los tres primeros? Bueno, lo que queráis en definitiva del partido o del canal propio. Aquí abajo en comentarios o en Twitter y en Facebook, que es donde subo los vídeos posteriormente. Muchas gracias como siempre y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.